El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Conmoción institucional, atentaron contra un diputado de la nación, mataron a su asesor y el riojano Héctor Olivares está internado. José Azcárate, funcionario del Plan Belgrano, balearon a un diputado y le mataron a un asesor. Elecciones 2019, recorrida por la peatonal, Fuerza Republicana se fortalece en el centro capitalino. Javier Noguera, intendente de Tafi Viejo, inauguró un nuevo punto verde en el municipio. Fernando Jury, presidente subrogante de la legislatura. Tucumán fue sede de un encuentro regional sobre discapacidad. Carolina Imat, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. La UNSTA presentó oficialmente su carrera de medicina. Ariel García, legislador provincial, hizo entrega de escrituras en Barrio Sarmiento. Carlos Ale, candidato concejal, organizaron un masivo acto que contó con la presencia de Alfaro. Formación del Estado de Israel, acto en Tucumán, se cumplen 71 años desde su creación. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona del Congreso son elocuentes cuando muestran cómo dos personas desde un automóvil disparan contra dos que caminan por el lugar. Una de estas personas es el diputado nacional Héctor Olivares, mientras que la otra, que cae muerta por los disparos, es su asesor, Marcelo Miguel Yadón. Al conocer la noticia, el gobernador Juan Manzur afirmó que el tema afecta a toda la sociedad. Yo le quiero expresar toda la solidaridad desde acá, desde Tucumán, a un representante del pueblo, del pueblo argentino, a un diputado de la nación, en el corazón de Buenos Aires, en el corazón de Capital Federal. Dice que mataron a un acompañante y él está muy grave. Bueno, yo le quiero expresar la solidaridad desde acá, desde Tucumán. Es un tema que nos afecta a todos, nos afecta a todos como sociedad. Y bueno, acá en Tucumán vamos a hacer toda la inversión que esté a nuestro alcance para trabajar en la prevención y cuidar a los tucumanos. José Azcárate dice no comprender las razones por las que atacaron a un diputado nacional, a su asesor, hoy en Buenos Aires. Mi colega, yo he sido presidente del radicalismo y he trabajado aparte con el diputado Olivares mucho tiempo, desde la constitución del Plan Belgrano, es la persona que nos ha acompañado en cada una de las regiones de gabinete. Es amigo personal mío de José Cano y de un grupo de gente que conformó el bloque del norte, el bloque de diputados nacionales del norte. Una bellísima persona, un tipo aparte dedicado a una empresa, a un empresario riojano, con una empresa familiar, con una familia constituida. Entonces uno no entiende cómo es este tema de que de golpe dos personas le pegan un tiro, matan a uno y dejan mal herido a otro. Sí les puedo decir que el diputado Olivares tiene un trabajo muy serio realizado en el tema de la relación entre las mafias de la política y la droga, y sobre todo las barras bravas. O sea, esto es lo que estudiaba e investigaba el diputado Olivares y presidía una comisión que es la que está investigando todo ese tema de la vinculación de las barras bravas. Y por otra parte que es el autor, con letra, con la firma de él, entra la demanda que inicia Julio Martínez, el senador nacional Julio Martínez y el diputado nacional Olivares, que suspenden las elecciones en La Rioja cuando ya estaba todo amañado para hacer una re-reelección y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante el pedido de Julio Martínez y Olivares, le suspende la re-reelección al gobernador de La Rioja. Durante el fin de semana, los candidatos a la gobernación y vicegobernación por Fuerza Republicana estuvieron recorriendo la zona del microcentro. La gente está cansada de tanta inseguridad, de tanta corrupción, de tanta mentira y tanto gasto político, así que estamos muy esperanzados. Este 9 de julio estoy seguro que vamos a dar el batacazo, vamos a hacer gobierno y vamos a poner en funcionamiento a Tucumán. En la oportunidad, Nadima Pechi, candidata a intendente de la capital por Fuerza Republicana, se refirió a la obra de la semipeatonal de 25 de mayo. Este tipo de obra está pensado por otro tipo de ciudad. Es una obra, nuestra ciudad tiene un trazado todavía colonial, con calles muy estrechas, por lo tanto creo que va a generar un tapón en el tránsito. Te da la pauta de que es una medida puramente electoralista para cortar cinta y no está pensado realmente en cómo va a influir eso en la vida cotidiana de las personas, ni mucho menos en una planificación de dar solución al problema de tránsito. Creo que si bien es una medida que se está implementando en muchas ciudades, no es para la ciudad de San Miguel de Tucumán como está pensada y como está planteada hoy por hoy. Primero deberíamos resolver el problema del tránsito para después empezar a generar puntos de peatonalización. Como te digo, es simplemente la muestra de las prioridades del intendente. Anoche estuvimos en el barrio cerca de la calle Colón al 2600, no tienen luz, no tienen seguridad, las cloacas desbordan y él está peatonalizando la 25 de mayo. No creo que seguir invirtiendo en el microcentro sea la solución a los problemas de los vecinos de San Miguel de Tucumán. Ubicado en pleno centro, se inauguró en la ciudad de Tafí Viejo el segundo punto verde. El primero está emplazado en Loma de Tafí y este en el corazón de nuestra ciudad, en calle Utinger y 9 de julio. Y la verdad que atendiendo al excelente rendimiento que tiene en este momento ya el punto verde de Loma de Tafí, a prácticamente un año de su inauguración, es que estamos inaugurando este segundo punto verde que es incorporar un mobiliario urbano innovador a la ciudad. Es decir, un lugar donde los vecinos puedan depositar sus residuos sólidos, sus residuos que tengan valor comercial y que sean excedentes, por supuesto, en las casas. En las casas nosotros generamos muchos residuos, muchos de ellos a veces no los clasificamos y es lo que le estamos pidiendo a los vecinos que nos ayuden a clasificar y otros residuos que no retira el recolector y que son de escala, que son más grandes. Para eso está el punto verde, para recolectar esos residuos. ¿Va a funcionar las 24 horas? Así es, va a funcionar las 24 horas, igual que el punto de Loma, va a estar conducido acá por promotores ambientales que van a llevar adelante, digamos, la custodia del lugar y la orientación también de los vecinos para que sepan un poquito más sobre los residuos. Siempre es importante conocer un poquito más, hay mucho conocimiento por detrás de esto y aspiramos al compromiso de nuestros vecinos. Fernando Juri, presidente subrogante de la legislatura, participó de un encuentro regional donde se abordaron diferentes temáticas vinculadas a la discapacidad. Entre ellos la inclusión dentro de lo que es el área laboral, educacional, en el área de salud y bueno, realmente es increíble, digo, de que en este tiempo, ya casi llegando al 2020, sigamos usando la palabra inclusión. Yo creo que la palabra inclusión dentro de lo que es la discapacidad debe terminar, debe desaparecer, porque tenemos que tomar conciencia la sociedad entera, conjuntamente con el Estado, de que no puede, no se puede en estos tiempos continuar con barreras a las personas que tienen problemas de discapacidad. Definitivamente tenemos que terminar con esta problemática. Por eso dije recién en el encuentro que la palabra inclusión y responsabilidad por parte del Estado y por parte de la sociedad en el tema de discapacidad debe terminar para siempre. En materia legislativa se han proyectado muchas leyes. Muchas leyes, pero también en materia legislativa hay una serie de contradicciones en lo que es la legislación nacional, la legislación provincial y la legislación municipal. Así que esto también significa una valla para las personas con problemas de discapacidad, que tenemos que analizar y dar una sola legislación para que no se tengan problemas a nivel legal con respecto a esta problemática. Que es la clase inaugural de nuestra nueva carrera, la carrera de medicina, que es la sexta carrera de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esta carrera, esta clase, perdón, es una clase que ha generado para nosotros mucha expectativa, porque se materializa un sueño y un arduo trabajo de años de puestas en común y de trabajo, valga la redundancia, incesante, para lograr diseñar una carrera acorde a las necesidades de la sociedad actual. En este sentido, todo el equipo que ha venido trabajando, incluso nuestros consultores externos de la Universidad Nacional del Sur, mostramos con gran orgullo en el día de hoy lo que ha sido este esfuerzo y este pensar en una carrera de medicina centrada en el alumno, acorde a necesidades actuales, con una currícula que es compleja, pero que está aprobada en los mejores lugares del mundo y hoy por hoy las mejores universidades tienen este tipo de diseños. Tenemos una expectativa muy alta y estamos muy contentos. Hemos tenido muy buena respuesta de la sociedad y de los alumnos que han confiado en nosotros, así que esperamos que esto siga creciendo, que podamos superar las expectativas de los alumnos y las propias. El legislador provincial Ariel García participó de la entrega de escrituras en el barrio Sarmiento. Hoy darle la tranquilidad y la seguridad de que son los verdaderos propietarios en el lugar donde ellos habitan, así que para nosotros esa ley que impulsamos para que a través de la Secretaría de Regulación Dominial, el doctor Rogel con todo su equipo de trabajo pueda hacer realidad este sueño. La verdad que para nosotros es una alegría enorme, es un verdadero acto de justicia social y esto es producto de que acá no hay bandera política, acá no se trata si son radicales o peronistas, acá se trata de un esfuerzo. ¿Qué hacemos? Quienes tenemos la responsabilidad pública como legislador, pero también el gobierno de la provincia que a través de sus funcionarios ha hecho posible de que estos vecinos hoy tengan la posibilidad de ser los verdaderos propietarios de su vivienda. Y bueno, nosotros hemos aportado nuestro granito de arena y ese granito de arena se reconforta con la alegría, el entusiasmo, la emoción de toda esta familia, 42 familias en esta primera etapa que hoy ya son los verdaderos propietarios. Y dentro de pocos días también va a ser otro grupo de gente y así hasta completar toda la barriada. Un importante acto de campaña tuvo Carlos Sale con el apoyo del intendente de la capital tucumana. Muy conforme con la campaña, como venimos caminando por los barrios y la adhesión de los vecinos. Realmente, bueno, después del acto que tuvimos el lanzamiento, eso nos puso malas pilas y estamos realmente motivados. Creemos que podemos dar la nota en las próximas elecciones, ofrecerle al electorado de la capital una oferta junto a Antonio Lázaro Álvarez como legislador honesta, de trabajo, de aporte de idea hacia la futura conducción de la intendencia que creemos que va a ser el intendente Germán Alfaro. Así que bueno, trabajando a la par de los vecinos, recopilando pedidos para lo que podría ser nuestra futura participación dentro del Consejo Deliberante que viene. La comunidad judía hoy festeja los 71 años desde el nacimiento del Estado de Israel. En realidad son más de 3.000 años, pero bueno, la última versión son 71. Y de verdad que bueno, que es una gratificación. La verdad es que el Estado de Israel es un Estado que nos dignifica a todos los judíos en el mundo. Es un Estado que lidera la investigación y también en muchos aspectos del desarrollo creativo, cultural. Y de algún modo podemos decir que el Estado de Israel es como nuestro símbolo referencial, el candelabro, es una luz y una antorcha para la humanidad. Bueno, desde hace más de 70 años, 71 años, ya es un país normal, legalmente, funcionando como debe funcionar normalmente. Y bueno, es una alegría para toda la diáspora realmente y para toda la gente que vive en Israel. En una época muy atrás, era el sueño de todo judío de que exista el Estado de Israel. Bueno, el Estado de Israel existe. Es el paraguas de protección que tiene de alguna manera la comunidad. El UNTA Emprende 2019 pone el foco en la cuestión social. La decimocuarta edición de UNTA Emprende, son 12 programas que hemos preparado nuevamente para potenciar a nuestra región. En el caso de la cátedra, vamos por el año número 14, Tucumán Emprende, que va a ser en septiembre con la decimocuarta edición. Y estamos trabajando ya en el interior con Concepción Emprende, Tafí del Valle Emprende, y tenemos un Lacocha, también Emprende. O sea que tenemos distintas acciones y en especial también este año, lo fundamental para nosotros es el emprendedor social, un trabajo que lo vamos a hacer puntualmente con los Vázquez, un proyecto que lleva a cargo nuestra pastoral universitaria, en donde diferentes instituciones vamos a estar potenciando lo que se está trabajando con otras instituciones, pero sobre todo logrando ese espacio en donde le demos a la población mayores alternativas de inserción laboral, de nuevos trabajos y nuevos emprendimientos. ¿Qué debate hoy? Hoy presentamos el programa del emprendedor social y en especial también vamos a trabajar con respecto a cómo cada institución puede seguir potenciando. Consideramos que el emprendedorismo se crece en red, no instituciones separadas. Queremos trabajar con mayores servicios para los emprendedores, así que vas a ver a todas estas instituciones que conforman este ecosistema, que hoy dicen arrancamos un año más para potenciar la región. San Martín comunicó anoche que ya tiene técnico el equipo para afrontar el Campeonato de la B Nacional, mejor dicho es una dupla, la componen Fabio Orsi y Sergio Gómez, ex entrenadores de Almagro de Flandria, con un pasado muy cercano en la categoría y donde el presidente Roberto Sagra hace un par de semanas había esbozado la posibilidad de poder contratar en una serie de opciones a este grupo que estaría llegando mañana a Tucumán. Este, hay este, unos muchachos Orsi y Gómez que trabajaron en Flandria y en Almagro, que tienen una línea de juego, que trabajan bien, que están hace mucho en la categoría. Era una de las posibilidades que barajaba Roberto Sagra, primero estaba Delfino, técnico de Sarmiento, después Sergio Rondina, también se habló del técnico vigente que tiene Platense, se habló de Gastón Esmerado que está dirigiendo Almagro y esbozó, como lo habíamos escuchado en su momento, a esta dupla. Finalmente fueron ellos los elegidos, Flavio Orsi, Sergio Gómez. Orsi es el calvo, Gómez es el que tiene barba, así que de esta manera San Martín tendrá nueva dupla técnica para afrontar el torneo de la B Nacional. Se espera para la semana que viene, en ocasión del clásico liguista antiatlético, la presencia de ambos técnicos para poder comenzar a conocer el club y sobre todo a observar a los jugadores que tiene San Martín. Bueno, profe Banegas, cumpliendo con la entrega de elementos deportivos para el básquetbol, la formativa siempre recibiendo el estímulo de la Secretaría. Así es, muy agradecido a todos los dirigentes, los entrenadores, especialmente en este momento al Club Olo, que nos ha prestado sus instalaciones. Muy felices, han venido de los 28 clubes, 26 clubes tan presentes, con la formativa. Es feliz con la formativa, porque siempre decimos que esto es el presente y el futuro ya, deportivamente. Así que estamos muy contentos, nosotros como gobierno apoyando en esto, que es una tarea muy grande dirigencialmente, de padres, una tarea de entrenadores, así que poder colaborar con ellos nos hace muy felices. ¿Qué se llevaron los clubes? Han llevado una pelota oficial, una pelota cara, como se dice normalmente. ¿La de cuero? La de cuero, claro, claro. Y cinco pelotas para los entrenamientos de minibasque, fundamentalmente. ¿Conitos, tortuitas? También, tortuitas, para que puedan hacer entrenamientos. Y bueno, la verdad que esto sirve para que mantengamos el vínculo, para que los apoyemos y la presencia de la asociación también es muy útil para que los dirigentes se forjen, se sientan acompañados, así que muy contentos. ¿Por dónde va a pasar el deporte este año? Seguramente vamos a tener una gran incidencia en todo lo que es el deporte social y apoyar a todas las federaciones. Estamos apoyando a todas las federaciones con material deportivo. Ahora viene la parte de fútbol, la parte de rugby, la parte de hockey, la parte de voleibol también. Porque sabemos que es una situación bastante compleja desde lo económico, de manera tal que vamos a tratar de dar por eso, digamos, de darle todo el material. Rubén, también están ya a punto de empezar lo que es la Liga Regional C. Exactamente. Con equipos del sur, por primera vez van a participar, ¿no? Equipos del sur de la provincia. Campeonato Regional de Clubes se llama ahora y como hablaba recién, es la Federación de Vázquez de la provincia de Tucumán. Es decir, no abarca solamente la superficie del Gran San Miguel de Tucumán. Y hoy tenemos a tanto Aguilares como la gente de Jorge Ñuveris también, en los cuales, con el apoyo de su respectivo intendente, están participando en un torneo que, ¿por qué no pueden ascender a un torneo federal donde están jugando Taller y el otro equipo? También está San Jorge, ¿no? San Jorge, Central Córdoba, los dos estudiantes y los dos equipos del sur. Más cinco de la otra región, que son dos de Salta, Quimili de Santiago del Estero, uno de Jujuy y otro más de Salta que se sumó. Es bueno que lo han integrado ya los equipos de la provincia del sur, ¿no? Sí, sí, sí. La infraestructura no es la que tienen acá, pero... Exactamente. Pero con muchas ganas de mejorar, con muchas ganas de tener un piso deportivo. Y bueno, el básquet es de toda la provincia, no solamente, como decía recién, de Gran San Miguel de Tucumán. Y lo que tiene el sur también, que tiene un potencial físico muy grande en cuanto a la formativa, son chicos altos, cosa que carecemos quizá más en este lado de la provincia, pero es de todo Tucumán. Talleres de Tafivejo presentó su camiseta para afrontar el campeonato de ascenso de la Liga Tucumana de Fútbol, con la presencia del intendente tafiseño Javier Noguera. Sus directivos presentaron la indumentaria, entonces, que lucirá el León en este campeonato de la B, que arrancará el fin de semana. Ahí está todo el plantel, todos los muchachos, toda la suerte para Talleres en un nuevo campeonato que comienza. ¡Suscríbete al canal!